Chicos, estamos aquí de vuelta nuevamente en otro vídeo más de Need for Speed Hit Como siempre, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí acompañándome un día más Y el día de hoy, chicos, vamos con el tercer episodio, ya que ayer tuvisteis dos vídeos de este juegazo Porque apoyasteis muchísimo el primero, os dije que si apoyabais muchísimo el primer vídeo Tendréis un segundo vídeo el día de ayer, y así fue Así que hoy os digo exactamente lo mismo que ayer, chicos Si apoyáis muchísimo el vídeo de hoy, tendréis un segundo vídeo un poquito más tarde, ¿vale? Para que tengáis doble ración de Need for Speed También una cosita importante, he tuneado el vehículo solamente estético, ¿vale? Me he bajado un diseño de la comunidad, y como veis, se lo he puesto aquí, pues oye, para que quede guapo, ¿sabes? No tiene mejoras mecánicas ni nada de momento, ¿eh? De momento está bastante sencillito, está de calle, por decirlo así Vamos a irnos aquí, vamos a ir a este... a esta carrera que tenemos por aquí pendiente Para ir mejorando un poco el coche, ¿vale? Bueno, la reputación, más bien ¿Vale? ¿El paleto de mi primera noche aquí? A su banda, los Speed Boys, nos los podemos merendar Yo moveré mis hilos, pero tú tienes que hacer que merezca la pena correr contra ti Gánate su atención, luego podrás dejar huella Vale, así lo haremos, Anita, no te preocupes Perfecto Tengo otra carrera para ti Ahora voy a pillar algo de comer, pero si quieres nos vemos cuando acabe Vale, bien, bien, bien Ya me están aquí buscando para carrera Eso es bueno, eso es muy, muy bueno Bueno, cosas que os voy a ir comentando mientras vamos de camino Una de ellas, chicos, es que recordéis, como siempre que tenéis en la descripción Mi canal de Facebook, donde hoy haré directo de Player 1, como os dije, de PUBG Y aparte de ello, también tendréis otro directo más tarde, a las 8, 9, no, a las 9, 10, perdón Hora de España Haré otro directo, aún no sé de qué juego concretamente Pero tendréis otro directito más largo También otra cosita que os quería comentar Hoy Galgo creo que va a hacer las pruebas Bueno, creo no, sé que va a hacer las pruebas en Facebook Así que si queréis pasaros también por su directo, que será a las 6 horas de España Estaremos jugando Deathruns y estaré yo también allí Así que si queréis pasaros por ahí para echaros un poquito de risas con un poquito de buen hate Pues ya sabéis, buscar ahí Galgo96SP en Facebook y lo encontraréis Y ahí estaremos Y por último, ya de paso, ya aprovecho estos viajes así en coche para ir spapeando un poco Aprovecho también para recordaros que tenéis el sorteo de Instant Gaming En el que podéis ganar el juego que os dé la gana Y de paso, si queréis compraros algún juego o lo que sea Pues también tenéis mi enlace donde podréis conseguir descuentos bastante tops Una cosa también que me gustaría es deciros de que voy a crear una banda Para que os podáis unir todos Los que tengáis el juego, evidentemente Y podamos jugar este juego y hacer quedadas Y hacer, no sé, carreras Tuneos masivos En plan, tunear todos un coche Y ver en plan, a ver quién lo hace mejor No sé Bastantes cosas guays Lo único que no sé es a un qué nombre ponerle al grupo A la banda, por decirlo así Así que si me queréis proponer algo en los comentarios Me leeré los comentarios por si me proponéis algo interesante Así que dicho esto chicos Iniciamos esta carrera A ver qué tal La verdad que el juego me está gustando muchísimo O sea, de hecho Me dan ganas de jugarlo más Puede que haga algún directo en Facebook De este juego Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir Posiblemente tengáis directos en Facebook Jugando un poquito de Need for Speed Pues más que pasándonos la historia Sino pues buscando carteles Y cosas así Tampoco quiero pasarme muchas carreras ni nada Porque al fin y al cabo Lo único que vamos a hacer Lamentablemente de esta forma es Pasarnos la campaña Yo la campaña la quiero que la tengáis Aquí en el canal íntegramente Vale, quitaros Que ahora mi BMW ya tiene otro toque Ahora mi BMW mola Vale, ahí está Pum, adelantados También es una carrera que es más bajita Del rango de mi coche Así que no creo que tengamos mayores dificultades En ganarla Vale De hecho ya le saco Una distancia bastante simpática Pum, pum Vale, aquí me he comido un poco de muro Nah, poca cosa Poca cosa Bueno, oye, 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 oye Ícaro, que motivado vienes, ¿no? Madre mía No lo recordaba yo tan motivado a Ícaro, eh Vale, 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 vale Quieres jugar duro, Ícaro Perfecto Me mola Me mola tu rollo, Ícaro Ya te tengo pillado, chavalote En cuanto se me cargue el nitro Te voy a meter una pasada Bueno, aquí no Porque vienen unas curvas un poquito Cerraditas Y ahora mismo no No interesa mucho Vale No interesa mucho ahora mismo No, 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 no Que me paso, que me paso, que me paso Que me paso Tengo que gastar aquí el nitro Porque si no la lío Oye, pues Me he emocionado quizás un poco Al decir que la carrera Era bastante Sencilla de ganarla, ¿sabes? Vale Imagino que el turbo se El nitro se irá recargando También un poco Haciendo derrapes Y cosas de este estilo, ¿no? Creo que ayer me dijiste No derrapes mucho o tal Que pierdes tracción Y sí, sí No discuto que eso Es así Pero sí que es verdad De que también Puede que derrapando Se cargue un poco Aunque creo que no Creo que se carga únicamente Por Por lo menos el nitro Que lleva este coche No sé si hay alguno Que se recargue por derrapes Esto creo que se recarga Por tiempo simplemente Pues nada Si es simplemente así Vamos a hacer carreras normales En plan Hostia, aquí la he liado Un poquito Un poquito Pero poquito Casi la he liado Muchito Ahora, metemos el nitro Final Y ganamos la carrera Perfecto The first one Yeah Un poquito de RP ahí Genial Que nos viene De lujísimo Vale Vamos a ver Siguiente carrera pendiente Desafíos de piloto Me ponía ahí Pero no he llegado a verlo A ver ¿Qué tenemos pendiente Que podemos hacer? Mira, aquí tenemos carreras Pero son de día ¿Vale? De noche Tenemos esta también Mira, esta la tenemos de noche Y no sé Ahora mismo Mucho más La verdad De noche Es que esta Esta ya la tenemos Completada Estas también Estas también Este que dice Historia de conducción No disponible Durante la noche Y durante el día ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Por el día? ¿Tronco? ¿Gasolidad se ha encontrado? No Esta Vale, pero me recomiendo Un coche 140 Vamos a hacer primero La carrera esta Que tenemos de noche Tranquilamente Free to play Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va a pasar ese tú? Ha pasado dándolo todo ¿Eh? Vale, pie Pepepepe Vale, vamos a completar Otra carrerita más Y me gustaría Que más o menos Me dijerais Que ahora mismo No, no, no puedo No, no es inviable Pero me gustaría Que más o menos Me dijerais Cuando podamos Comprarnos coches ¿Qué coches Os gustaría Que nos compremos? ¿Vale? A ver que Que os molaría A ver Vamos a intentar Comprarnos muchos coches O sea, por lo cual Al fin y al cabo Habrá que dedicarle Bastantes horas al juego Por eso el tema De los directos Habrá que meterle horas De cara, pues eso A conseguir dinero Hacer carreras Repetir incluso Algunas carreras Y todo esto Para no pasarnos La historia Lógicamente Y que podamos conseguir Algún coche Guapo Por cierto Casi me pasó de largo Pero casi me pasó Pero vamos Pero de largo Larguísimo Aquí en mi BMW Estoy contento Con él Va bien Metemos allá Al nitro Ahí está Perfecto Me estoy pegando Unos paseitos Más hermosos De aquí Para llegar A los sitios Uy, ahí había poli Cuidado, eh Vale Estamos llegando Al sitio De la carrera Vamos a ir frenando Es una carrera De sprint Dios del desierto Se llama Esta carrera Pues nada Seré yo Un auténtico Dios del desierto Pues no lo sé Diría que no Pero bueno Yo que sé Dale caña Lo tengo un poco Rayado Creo Creo, eh Llamadme loco Pero creo que está Un poquito rayado El coche Pero nada Poca cosa Eso, eso Fotografíame Dios del desierto De todas formas Buscaré luego Algún otro Algún otro Modelo de pintura Para el coche A ver si encontramos Algo más top Para irlo tuneando En plan guay ¿Sabes? Una cosa también Que me molaría Es Si alguien se atreve Y se anima A hacerme Un coche Con mi logo ¿Sabes? Que el diseño Sea con mi logo Y demás No sé si Si eso es viable No sé si se puede hacer Pero si alguien Se atreve A hacerlo Eh Quiero Vamos Quiero una captura Por Twitter Por donde sea Porque vamos O sea Es que Hasta haría Un vídeo Con el que haga Eso Simplemente enseñando El coche Haciendo una carrera Juntos No sé Me molaría Me molaría mucho Vaya Ya empezamos También tengo que crear Una banda Que Que me habéis dicho Que cree una banda Y evidentemente Ya os dije Que la iba a hacer Lo que me molaría Es que me dijerais Más o menos Si os mola algún nombre O Le pongo yo Team Stratos Y ya está Del tirote Me gustaría que me dijerais Algún nombre Y si veo Algún nombre Que me mole Pues mira Puede estar guay De todas formas Lo de Voy a Voy a investigar Un poco A ver si Mira ya me están siguiendo Bueno 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 Encima dos tú No me vais a parar Chato No vas a parar No me vas a parar tú ¿A quién vas a parar tú? Espabilado Que voy a fondo Voy On fire Con mi coche Si si Llama a todos los que quieras Esta vez no me vais a arrestar Ya me habéis Ya me habéis arrestado La anterior vez En esta No voy a dar ese privilegio Chavales Uy lo que hostia Me acabo de echar Hostia que hostia Me acabo de meter Vale 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 Hemos perdido un cachito Del coche Pero poca cosa Totalmente salvable Esta vez no me pillan Vale Pues no Con el nitro Creo que no se recarga O sea con el nitro No se recarga Con los derrapes Me da a mi que no Madre mía No os quedáis parados ahí Gracias Gracias De meteros aquí Un poquito de nitro 500 metros Joder Me tienen que empezar A seguir justo al final Tío Llegando ya a la meta Pues nada Ahora me toca huir Que no me vais a Que no me vais a pillar Tío No me vais a pillar Ya os lo digo ya Vale ya estamos Perdidísimos Desafíos de piloto Volver a seleccionar Nuevos desafíos En el garaje Reúnete con Dex Y ve al inicio De la carrera Vale Historias de conducción Vale Ese es el que es de día Vamos a ponernos de día Vale Para que Para que esté todo Guay Y vamos a ir Donde Está este buen hombre ¿Cómo se hacía Para ponerlo de día? Así De día De día Y ya está ¿No? ¿Cómo no hice Para hacer que fuera de día Tío? Lo hice el otro día No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo lo hice? Pones ahí de día Perfecto Genial ¿Y qué? Si lo hice el otro día ¿Cómo narices ¿Qué hace? Coleccionables Ubicaciones Actividades Eso sí De día Por favor Muchas gracias Estaría muy agradecido Que fuera de día O tengo que ir al garaje No, no, no Tengo que ir al garaje No me fastides Ahí ¿Y ahora qué? No me acuerdo Cómo era Para ponerlo de día Lo hice el otro día ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es un sustituto Y nada Esto nada Reglajes Vale Estos son los reglajes Muy bien Desafíos diarios Vale Hay que hacer desafíos diarios También Desafíos de piloto Piloto Y este Quiero eso En serio No voy a saber hacerlo de día Bueno Me voy al garaje Y lo hacemos de día ¿Vale? Eh ¿Puedo hacer aquí un Viajecito De estos express? No Pero mira Aquí tenemos una casa Vale Vamos ya a esta casa No me acuerdo ¿Te puedes creer que no me acuerdo Cómo lo hice de día? Te lo juro Te juro que estoy intentando Pensar cómo lo hice No Es que no te dice realmente Pones de día Y ya está Le dices de día Ni idea Te lo juro que ni idea Bueno, en fin Ya miraré cómo se hacía de día Que no me acuerdo Sí, me acuerdo que lo hicimos Y fue como Buah, qué pasada, tío Lo hice encima De lujo Es que solamente me salen De opciones Fijar, punto Cerrar, desplazar Bueno, en fin Da igual Da iguality Ahora lo hacemos desde casa Y ya está A ver esto que son Carga aerodinámica Control de tracción No Estilo de derrape Acelerar Uff Espérate Que casi me meto una hostia Por mirar esto De los reglajes A ver Mensajes que tengo Dex Si quieres Si quieres dar otro paseo Nostálgico Ruta al evento Vale Allí estaré Perfecto Uff Bueno, igual por aquí podemos ir ¿No? Sí Se puede ir Perfecto Un poquito de nitro Y vamos para allá Curbita Curbita Ahí está Maravillosos Maravillosos de la vez Subida de nivel Pone ahí Subida de nivel Interesante Vamos a ir allí Un poquito de nitro Ahí Fresco Y vamos a llegar Para allá A ver Vale Disponible de día Muy bien ¿Puedo hacerlo aquí Ahora de día? Cajo en la hostia Que no me acuerdo Cómo se hace de día ¿Te lo puedes Malditamente creer? Que no sepa Cómo se hace de día En serio Estoy Alucinando Bueno Da igual Vámonos al piso Franco este Que había justo Aquí al lado Y lo desbloqueamos Ahora para que me diga Que no puedo Ir al piso Franco ese Ahí sí que me da Ya un yuyu Pero Pero Al poteo Sigo Pues qué pedazo De vuelta Que tengo que dar Ah no Está aquí al lado Puedo entrar ¿No? A ese garaje ¿Es aquí? Me da Mikes entrando Por aquí Yo creo Sí Es aquí Vale Vale Bien Entramos al garaje Vale O sea Que cada vez Que quiere entrar Y salir Tengo que hacer esto Tío Te juro que yo Me suena que lo cambié Yo a vivo No sé Vale Desafíos de piloto De día Vamos a seleccionarlo Sí Exactamente Ahí está Vale Tenemos desafíos de Gana dos eventos diurnos Ve a rebufo de cinco Y pasa corriendo muy cerca De seis vehículos civiles No te preocupes Ahora sí que nos vamos al día Yo os digo Que yo Voy a ver el vídeo de ayer Porque yo sé Porque yo sé que cambié De día a noche Desde el mapa No me lo puedo creer Que lo hiciera de esa forma De hecho Aparte me acuerdo Que aparecía el coche así De repente hacía Flos Aparecía como así boca abajo Pum Y ya estaba Ahora igual me lo he soñado Y me he flipado aquí ¿Qué flipas? ¿Te imaginas que me lo he soñado? Y yo te convencí aquí Que es verdad No lo sé La verdad que no tengo ni idea El concesionario Mira los coches que hay en concesionario Si tiene fondo suficiente Bien Tenemos ya concesionario Bien Me gusta Me gusta Y mucho además He aparecido otra vez aquí abajo ¿Me lo estás diciendo en serio? Viaje rápido Hombre Si hago un viaje rápido Como una catedral Estás Que me voy yo hasta ahí arriba Otra vez conduciendo No la llevas clara My friend No la llevas clara Vale Ahora Nos vamos aquí Donde nuestro brother este Y vamos a darle caños aquí Aquí somos legales De día somos legales ¿Vale? De día Somos Auténticos conductores Sanos Solamente se ha llevado Una hostia ese hombre Pero vamos Cariñosamente Vale A ver que se cuenta aquí Nuestro Colega El tiro salvador Se llama esto Vale Me dice que he recobido Un coche 140 Yo con dos narices Voy a entrar Con mi coche 129 A ver si la podemos hacer Vale Si veis que en algún momento Quitó la cámara Y eso Es porque me molaría Pues eso Hacer alguna miniatura Imagino que no debería sorprenderme Que Lucas no corra Su padre dejó un stone muy alto Ya sabes Has oído hablar de Roberto Rivera ¿No? He visto el rincón dedicado a él En el garaje Que hostia Solía vernos correr a Lucas Y a mí Lo único que el pequeño Lucas Quería era ser un campeón Como su padre Y lo mismo que haría Roberto Lo impresionaba mucho ¿Demasiado? Eh Lo que mi madre solía decir Se atrapan más moscas Con miel Por eso tengo un precioso Kit de suspensión Esperando para el novato forastero Que más me impresione Kit de suspensión De suspensión Bien Me gusta Me gusta Dex me cae bien Vale Se viene la carrera Atención A ver Vamos a ver Que pasa Podemos ganar piececillas Con este hombre Eso está guay Carrera en circuito Vale Coches más rápidos que yo Aquí la cosa se nos compleja Acompleja un poco aquí Tres Dos Uno Vamos Venga va Tengo que ganar estos gusanos Con mi mágico coche Impresióname Te impresionaré Con mi magnífico coche Vale De momento El resto Parecen más lentos Pero el tocho Es este Vale Vale Tengo que intentar ganarle Como narices sea A este tío Aunque sea Aguarrazos Me da igual Vale Tenemos ya el nitro Vale Bien Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Vale Me he zampado la gasolinera Y lo que no es la gasolinera Tú Me he llevado la gasolinera entera Tú Bueno Oye La querían reformar Me parece a mí Toma chaval El novato También puede Vamos 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 Que escucho ahí Las válvulas de descarga Y los malditos nitro Que llames el camino Inútil Mira Mira Atención Curva Y nitro Vamos Vamos Que curva Que me ha acabado de salir Niño Como me vengo yo arriba Vamos Mi niño Vamos Corre Hostia Corre Ya Ya lo sé Ya lo sé Que estás detrás Vale Bien 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 Suave Lo hemos hecho bien Suave Y bien Aquí no te lleves otra vez la gasolinera Por favor De hecho Esa gasolina creo que ha quebrado Ha quebrado No hay dinero Para reparar Todos los gastos Casi la lio Aquí un poquito Vale Vamos bien Pese a la liadita Vamos bien Eso Va a hacer un atajo Para la próxima vuelta Vale Ahí Ese nitrito Bueno 157 58 Vamos Vamos Última vuelta Nos la hacemos Pero como cracks Tú Atención Se viene Golpe de gas Y no tengo el nitro Para meterle Si no le habría metido Ahora mismo el nitro Y me han salido Con una atracción De locos Tú Vale En la siguiente Aquí no le voy a meter el nitro Porque aquí me viene una frenada Vale A la salida de esta curva Podría ser Interesante El nitro Ahí está Uh Que voy a doblar A uno Madre mía 140 De nivel Yo comí 129 Ah 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 Vale Vale Tengo que doblarlo Quiero doblarlo No Te voy a doblar No me lo puedo creer Ah No Que suerte has tenido Ah Si Si que te he doblado Si que te he doblado Ja Ja Cojo Si que es el cojo Si que era el cojo Normal que quede el último Estoy impresionado Gana la siguiente carrera Y te daré un kit de suspensión Fantástico Chaval No me hace falta ganar más Vale Cojo Me encanta el hombre Cojo Perfecto Completada Oye Oye Ya sabemos que podemos Entrar en carreras De 140 Sin problema Podemos ganarlas Tenemos 40.000 De dinero Bastante 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 Fresco El concesionario El concesionario ¿Qué es esto? No Esto es el garaje ¿Y cuál es el famoso Concesionario? A no ser que esté en el mismo Garaje Que eso es bastante Possible Ah no, 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 no Mira aquí está el concesionario Vamos a echar un vistacito Así muy suave A ver qué coches Podríamos comprar Próximamente No ahora Porque ahora mismo Soy pobre Vale Ahora mismo No podemos comprarnos Absolutamente Nada Entremos al concesionario Me gustaría entrar A ver qué coches Me podéis ofrecer Vale Tenemos un Flymount Un Flymount O como lo queráis O Flymount Como queráis pronunciarlo Un Charger Esto me gusta Todo Todo de mi rollo Un Nissan Silvia Vale Luego tenemos un FIBE Un Type-R Un Mazda Un RX-7 Luego tenemos un Lotus Vale Que esto ya los teníamos ahí Mira aquí Con nivel 7 Ah vale Van por niveles Vale, vale, vale Yo quiero este Yo quiero este Quiero este Y lo voy a poner rojito Así En plan Como el que tengo yo Me la voy a arreglar El Mercedes que tengo yo Que no es un A45 Es un A Pero bueno Pero lo hay que poner en rojo Tenemos Infiniti Land Rover Un Dodge Un M3 Pero bueno Ya un poco más moderno Lógicamente ¿No? Esto Quiero ver qué es lo más tocho ¿Qué es esto? Ferrari testa rosa Ay la leche Chaval Un testa rosa ¿Cuánto vale? No se sabe lo que vale ¿No? No, no te lo pone Hay bastantes coches guapos Un Porsche Chevrolet Tal Un Ford Focus Un RS Un Mustang Hostia El RS es para hacer El coche de tarifa Tú El Groot En verde hay mosca Que seguro Que a alguien Se le ha ocurrido hacerlo Seguro Tío Seguro Honda NSX Este me mola mucho Tío Este me mola mucho Este es mítico De los Gran Turismo Tío A ver qué más hay Un Porsche 911 Ah El Quadriafoglio Este me mola también Este lo tenía yo En el Forza Ese Mercedes AMG GT Vale Un i8 Un Porsche Un i8 Chaval Madre mía Vale Lamborghini Un Contax ¿No estará el diablo? Por casualidad Así loca de la vida Oye Y piden de RP 20 O sea Tampoco Mira el Bel Air Tío Este estaba en el anterior En E4Speak Que os recordáis Que se podía tunear ahí Enorme Y vamos Menuda bestia Que era para todo terreno Ese podría ser muy bueno Para todo caminos Tío Si lo tuneamos guay Podría estar bastante Bastante fresco Un Mustang Una Kura Vale Un S2000 Un GTI Una impresa Mira una impresa también Está bien Una Raptor Chevrolet Vale Ya miraremos con calma Todos los coches Porque hay tropecientos miles Ojo 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 Lo voy a comprar Cuando pueda Pero lo pienso comprar Vamos que si lo pienso comprar Chaval Un Huracán Performante Nos hacemos aquí Un Alpha Sniper A ver Un Murciélago Un Forgeté Aventador Vale Por Y esto que dice Se desbloquea Tras completar Las misiones De la historia De campo a través O sea Esto se te desbloquea Cuando ya eres El fucking boss Y te has pasado Todo esto Todas las carreras De competición Estas son las de derrapes Que es un BMW En M4 Esta es cuando Cuando consigui Todos los flamencos Flamencos Mira Si me dan un Porsche Que hay man Solo por conseguir flamencos Hacemos directos Consiguiendo este Maldito coche Os lo digo así de claro Por los carteles Nos dan un GTR Sabéis lo que vamos a hacer Directos Consiguiendo estos coches Vamos que si lo vamos a hacer Pero Oh el del Most Wanted Vale Pero esto te lo dan Solo cuando te pasas Toda la campaña Que bien Esto es cuando consigues Todos los Ah vale Este si que nos lo dijeron Que nos daban Vale Había un microcorte Aquí raro Vale Esto es cuando te dan Por hacer las misiones De los De los radares Esto es los saltos Vale Esto es Un 488 pista Cuidado eh Y esto es En nivel 50 Se desbloquea Por ser miembro De una banda Nivel 50 Chavales Voy a crear la banda Tenemos que conseguir Todos el Maldito nivel 50 Para que nos den El Ferrari FKXXK Evo Porque lo quiero Esto es una burrada O sea Yo lo he visto En persona De hecho Os voy a enseñar Rápidamente La foto Porque yo estuve En el museo de Ferrari En Maranelo Que de hecho Tengo un vídeo Aunque subiros pendiente De eso Hace ya un tiempo Pero lo tendréis En Wonderlife Vlogs Que lo tenéis En la descripción Vale Lo tendréis próximamente Prometido Cento per cento A ver Donde Narices está Es que no sé Si eso lo tengo En este móvil O si no lo tengo En este móvil Lo tendré A ver Blablabla Blablabla Pues creo Que en este móvil No lo voy a tener Venga por Dios Pero creedme Que he estado Y si habéis visto Mis historias de Instagram Y demás Que ya le paso Aprovecho para que me sigáis En Instagram Lo tenéis De hecho Donde tengo la foto Esa que me la he puesto En mi Facebook Si Mira Aquí está A ver Ver foto de perfil Atención eh Y el de verdad Además Ahí está El de verdad Bueno pues chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Muchisísisísimo No sé por qué perga Parpadeos Esta capturadora Pero bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un gran me gusta Apoyad muchísimo el vídeo Y tendréis otro Más tardecito Y Vamos a ir en busca De estos coches Que lo sepáis Así que ya sabéis Dejad un gran me gusta Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande Y adiós Woo